Hola amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video tutorial de cómo hacer una línea puntuada con la tiza sin sacar la mano del pizarro. Sería algo así. Lo principal es colocar la mano en este ángulo pero qué video de mierda, ahí ya, colocar la mano en este ángulo y bajar rozando la pared y hasta encontrarle el punto en el cual la tiza rebota en tu mano hay que sostenerla bien firme la tiza desde atrás y una vez que encontrás el momento vas a poder hacer una línea continua es importante tener la mano más como arriba y encararlo así porque hace que la tiza rebote en el pizarrón si lo haces más lento los puntos quedan más juntitos cuando la tiza que tenemos chiquita también se puede, pero cuesta un poco más pero como verán igual se puede puedo hacer línea continua o utilizar esta técnica para hacer líneas puntuadas con la tiza con la tiza la tiza y la tiza